Que hay un predio determinado que de 110 hectáreas aproximadamente es expropiado en el año 2009 y destinado a la creación del futuro Parque Sur de la ciudad. Este grupo de personas, ante un problema habitacional concreto, bueno, tomaron parte del predio, hecho que fue público y notorio, del cual fueron desalojados, y ahora están pidiendo una solución, una resolución con respecto a su situación habitacional. Para esto, creo que yo recataba que hay voluntad de las partes, del Ejecutivo Municipal, que está llevando adelante el juicio de expropiación, de los propietarios, que hasta lo que sé son dos propietarios, un propietario particular y una organización no gubernamental, habría algún tipo de voluntad desde el lado de la ONG de brindar algún tipo de solución a estas familias, y si no, está la alternativa también, a través del organismo competente, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, en analizar cada uno de estos casos de estas familias, ver los que estén encriptos, los que no lo hayan hecho todavía, y ver si se puede dar en el corto o mediano plazo alguna solución a su reclamo. Bueno, ahora, el tema que ellos pedían, digamos, de que se entregue estos terrenos, que se los pueden pagar en cuotas, fue uno de los pedidos que hacían, digamos, estas personas. Por eso, esto vamos a ver, vamos a ver las posibles soluciones que surjan, desde los organismos competentes, como les decía, desde el Ejecutivo Municipal hay voluntad como para conversar en alguna posible solución, desde los propietarios, o desde uno de los propietarios lo mismo, así que bueno, vamos a ver, esto no es una cuestión que se pueda resolver de un día para el otro, en eso yo les pedía un poco de paciencia y flexibilidad, porque si es un trámite que pase por una solución legislativa, tiene su tiempo de duración, si es una solución que tenga que ver con algo habitacional, también lleva su tiempo, así que bueno, en esto vamos a ver, pero está la voluntad de todas las partes de buscar algo razonable y acorde a la ley, para que se le dé solución a esta situación. Gracias. 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 Gracias.